En este acto nos hace entrega la fundación de un monitor multiparamétrico que es todo para quirófano. Ya habíamos anunciado en un momento, pero ahora mostramos el aparato que es el calentador de mantas térmicas pediátrico y adulto para los quirófanos. Y lo que se agrega ahora, que nos viene realmente muy bien, porque está en plena reestructuración el servicio de cirugía infantil del hospital, instrumental quirúrgico de muy alta calidad y muy importante para el hospital en la parte pediátrica. Raúl Vázquez era el presidente de Seguro Rivadavia en su momento, un hombre muy solidario y de querer ayudar a lo que todo sea salud y educación en lo referente a lo que se trata de la niñez, sobre todo a la niñez carenciada. Nosotros hacemos las donaciones, se distribuyen en todo el país, que tenemos centro de atenciones. El año pasado pudimos, en el ejercicio, se donaron cerca de 3 millones de pesos destinados a hospitales, escuelas, comedores. También hacemos reparto de zapatillas para la niñez carenciada. En los comedores se lleva mucha cantidad de alimentos. Y ahora, como el aporte está creciendo, estamos destinándolo a los hospitales, todo lo que sea neonatología y pediatría. En este momento, esta inversión está cerca de los 478.000 pesos. Este instrumental viene, en algunos casos, a completar algunas necesidades que teníamos y, en otros casos, a reemplazar, en el caso del instrumental, buena parte de un instrumental que ya estaba prácticamente en desuso. Este calentador de mantas térmicas nos permite acceder a la cirugía pediátrica de otra forma. Es decir, el niño entra rápidamente en lo que se llama hipotermia, que es que le desciende mucho la temperatura corporal ante cualquier cirugía. Y este nos permite mantenerlo durante la cirugía en las condiciones de temperatura óptimas. Además, sirve para adultos, que es, digamos, en situaciones extremas donde en este hospital se recibe mucha accidentología. Y el accidentado grave también requiere muchas veces de calentamiento durante la cirugía.